Amigos, ¿Usted conoce este disco de David Gilmour? Por supuesto, el Laven Polonia, Laven Gang del 2008 Excelente, mi disco en vivo Vígalo, disfrútenlo Porque va a salir en TV Roderick Youtube Si es conocedor de David Gilmour y es pinfreuditiano total Ok, ¿Conociste este disco? Online en 2006, que fue editado cuando... Fue lanzado junto con la edición nueva del Pulse en 2006 Bacán Oye, ¿Qué voy a hablar de David Gilmour? Ahora que estamos a pasos del concierto Lo máximo, lo máximo Puta, si no hubiesen sido por... Si no hubiesen sido por Gilmour Eh... O sea, si Floyd hubiese seguido con Barrett Da igual, bueno Pero hubiese sido así Entonces, Gilmour le dio el toque técnico a la banda A partir del disco Humaguma Bueno... O sea, del Moro en específico Pero el Moro fue una banda sonora Una banda sonora Eh... Pero el oficial oficial con Gilmour fue el Humaguma El disco... El disco doble... Eh... El primero en el estudio El disco uno en el estudio Y el disco... No, el disco uno en el vivo Y el disco dos en el estudio Donde viene... Gran Chintermedo... Y así está... Bueno, de ahí... La era Water Sería el Humaguma 69 Hasta el... The Final Cut 83 Luego... Vendría la batalla legal Eh... Entre Waters y Gilmour En... A fines de los... A mediados de 85 Ya A mediados de 85 Eh... Bueno, al final Gilmour terminó ganando la... Los derechos legales de... De la marca Pink Floyd Del nombre de Pink Floyd Exacto Y... No ganó Pues Water se tuvo... Se retiró de la banda La... La... Se dejó totalmente Gilmour pasó a liberar la banda En el verano del 86 Gilmour compró los estudios Astoria La... El jet explotante La causa de tanto Astoria Amarrada... Amarrada del río Tameson Donde supuestamente se filmó la... 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 Se filmó la... La escena del... 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 Pero... Bueno... Eh... Lo compré en... En el verano del 86 Y ahí... Esa casa la transformó... Esa casa la transformó... En una... Un estudio... En un estudio Astoria Y ahí fue donde... Hice las... Las... Las primeras... Las primeras sesiones del... Del... Estar el Aps Of Sumont ¿Y los discos posteriores? ¿Eh? ...The Seizing of Chumbel... Eh... Em... A Monta Val, Aps Of Uke... Cs... Cs... Los mismos Rattles In The Block... ... Entonces... Permiso... es... Aló Mira, estoy acá Afuera del estadio Donde siempre se gana la gente a esperar El hermano Pilucho, tío No, pero ¿dónde están ustedes? Pero por eso, yo los espero acá afuera Si estoy acá afuera, acá mismo Ya, bueno, bueno, ya está Me está quemando otro floydiano, mi primo Si, me imagino Bueno, pero este disco Es Novak ¿Y este? Nada que decir, pero para mí Gilmore El pulmón de Pink Floyd Si, pues hacen Gilmore Pink Floyd Porque, ya, vamos Entre Waters y Gilmore Ya, los dos son genios Los dos son genios Es como parar Lennon y McCartney Los Beatles Lennon era ya genio y todo Pero McCartney era como el Mozart De los Beatles Músico, músico, nada Pero bueno, lo que dice Floyd, Gilmore Bueno, Watergill Watergill, Watergill En creación de lo que es género Creación lírica Pero Gilmore En lo que es atmósfera Atmósfera y magnetismo Esto es todo Bueno, Gilmore Estudió guitarra en Francia Trabajó como modelo masculino Y su primera banda La formó en el año 65 Los Joker Wills Ya Que fue del 65 Hasta mediados del 65 ¿Qué te parece este álbum? No, sigue nomás ¿Qué te parece este álbum? Estas dos weas Estas dos cosas Serían Pero muchos prefieren El Diggi Chumbel También me incluyo El Diggi Chumbel Oh, espectacular High Hopes cluster 1 What do you want from me Eh, Magnet Keep talking Puta High Hopes High Hopes Pero el disco en ti El prólogo etílogo Él lo hace Yyyyyyyyyy Delicate sound of thunder El dedicado sonido del tueno Para ti es Un inconsciente colectivo Más que eso Pero también es que, bueno, el Delicado Sonido Estreno, porque cuando se editó en el video, hay dos versiones del Delicado Sonido, la versión de Video Clip, que es la que se vende, y la versión que es el formato en vivo legal, que es el sonido en vivo legal, que es, por ejemplo, el Live Atlanta, el Venecia, el que más, para los coleccionistas. Pero el Delicado Sonido Estreno, no, el Delicado Sonido Estreno, o sea, un álbum en vivo, pero que muchos lo manosprecian, porque como no está Waters, entonces lo manosprecian. O sea, eres pinfroidiano total, o sea, hasta tienen la bandera inglesa, y el documental Pompeya, que muchos creen que es sonido envasado, y no es así. No, no, eso es en vivo. En vivo, o sea, no en vivo con público, pero en vivo sonido en el orden de teléfono. Eso yo te puedo darte cuenta, porque yo como pinfroidiano, yo como pinfroidiano, Rodrigo Omar, desde Rodrigo YouTube, te puedo decirte de que eso, pinfroid nunca envasa nada, nunca envasó nada. Siempre son profesionales, siempre son en vivo, sencillamente. Y Carlos Rocha es uno de las personas que le estrecho la mano aquí, compadre, porque va a salir en todo Rodrigo YouTube. Este es el saludo del Which You Are Here. Which You Are Here. ¿Quién se incendia de los dos? No, vamos, yo me incendio, no estoy parlado. Yo soy el de Terno, de Corbata, pero si los dos están de Terno, pero este es Risco, el Lighting Gang, el de Colonia. Que les vaya muy bien, chiquillos, pasenlo muy bien, amigos. Este es el hombre que más sabe pinfroid. ¿Cómo se llama el disco donde sale? ¿Tienes DJ Gilmore así? Sí, About Face. ¿About Face? ¿Es más o menos? Sí, es como muy, como... ¿Electrónico? No, 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 o sea, el primer tema que tenemos, pero entre electrónico y acústico. Pero, no, o sea, Gilmore, o sea, a lo mejor puede sonar subjetivo, puede sonar así como muy personal, pero Gilmore, musicalmente, mejor que guata. Gilmore, musicalmente, mejor que guata. Oye, Carlos Rocha, para nosotros es un honor, bueno, haberte entrevistado para TV, Rodrigo y YouTube, porque ya faltan como tres horas más o menos para que empiezo el concepto. A los nueve puntos. A los nueve puntos. Y ojalá, ojalá que adentro se toque, puta, Jettelover Moe, Zorro, Lonely to Fly, High Cops, One Sleep, One Sleep, Terminal Frost. ¿Sabes cuando me hiciste el de la dedicatoria en la muralla? Sí. Para mi gran amigo Carlos Rocha, te dedico a Terminal Frost. Para acá, amigo, este es mi amigo Carlos Rocha, uno de los mejores bateristas, guitarristas, bajistas, pero más bateristas más que nada. Guitarra algo, pero batería bajo no... El Nick Mason de Chile. ¿Se considera el Nick Mason de Chile usted? El Nick Mason Ringo Starr, porque también soy, también, lo que va a ser que soy un fanático, fanático de los Beatles. Y de los grupos clásicos británicos, King Crimson, Jettelotoy, Fox, Uriah Hill, Panda Progresiva, Rach, Marino, Manfred Mays, Herbán. ¿Todo lo que nos mencionamos? Alan Farson. Alan Farson Proye. Alan Farson Proye, que me dio la mano. Que también, que también... Así como te estoy dando la mano. Alan Farson también trabajó... ¿Con el álbum Dark Side of the Moon? No, primero en el Pompeya. Ah, con mi Germán. No, en el Pompeya primero. ¿Ah, sí? En el Pompeya. En el Pompeya. De hecho, en la versión original del Pompeya, a la que tú nos presentaste a nosotros en el año 98, sale arreglando cables. Exacto. Encima de los... En los pájaros de los soldados. En Alan Farson ahí. Y también sale en el documental Dark Side of the Moon, que va a ser salvación del mundo. Disculpa, me está llamando. ¿A vivo? Ah, me está llamando. ¿Buena onda? Espérate. ¿A luz? No, sí. Es genial estar aquí con nuestro Pink Floydiano amigo Carlos Rocha. Uno de los mejores conocedores de Pink Floyd. De la era Gilmore. De la era total. Bacalón. Ahí después, después nos vemos. Vale, 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 chau.